Bueno, buenos días. Buenas tardes. Tengo la hora de empezar este video. Bueno, prácticamente estamos en tutoría. Para algunos es un poquito molesto, pero para otros es una oportunidad para conversar y decir algunas cosas que desconocen y que quiere aprender. Bueno, vamos a ver qué pasó hoy día. Pero mientras que van llegando los chicos, yo voy a sacar la asistencia para ver quiénes son los que vienen hoy día. ¿Qué pasará? Solo tenemos que esperar a los alumnos. Gracias. 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 Pa'c. 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 Profesor. El primero, como siempre, yo. La gente es un primer. Vamos a ver a ver cuantos. Pajares en la que. Todavía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Janine. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tenemos acá a Contreras y a Jairo. Wow, Contreras. Profesor. Bueno, espero que... Contreras, ¿estás aquí, Jairo? Presente, presente. Ok, Contreras, mira, vamos a explicar. Contreras, tú estuviste en HP, ¿ya? Estuviste en HP, así que vamos a ver tu caso, ¿ya? A ver. Sí, tú en HP, profesor. Sí, bueno. Vamos a ver. Ya sabes que uno... Todos ya han dado los orales. Todos. Menos tú. Es reciente, es incorporado, ¿no? Y... Más o menos, Contreras, diré que vas a ser el único en dar práctica, pues. Porque lo demás ya acabaron. Lo demás todavía acabaron con sus prácticas. Va a ser el único. Ya. Entonces, eh... Tienes que prepararte bien con... Los videos de las clases están en la plataforma, ¿no? Ya. Todos. Y también están en el Face también. Face también están los videos de las clases. Ya. Las clases, ¿no? Las clases, cuando son los reformamientos, demoran más. Pero las clases sí están ahí. Están las clases, ¿ya? Entonces, como ya está la mayoría... Vamos a empezar rápidamente. Y... Y está. A ver. Y ya está. A ver. Estamos aquí. Hoy ya nos toca hablar sobre el trabajo. No. El trabajo. Y... Acá hay una serie de preguntas. Uno dice aquí. ¿Por qué tengo que trabajar? No. Esta pregunta que... A veces, eh... Digamos... Los jóvenes... ¿No? Yo... Yo sí me hacía esa pregunta. ¿Verdad? Yo me hacía esa pregunta y me decía... ¿Por qué tengo que trabajar? Si mis padres me están, eh... Manteniendo. Si tengo casa. Si tengo comida. ¿No? De verdad, yo... Yo sí me hacía esa pregunta. ¿Ya? Aunque tú no lo creas. Yo sí. ¿No? Y esto que yo me hacía cuando tenía, este... Veintiuno, veintitrés años todavía. ¿No? Dieciocho, diecinueve. ¿Ya? A esa edad yo me preguntaba... Dice... Dice... ¿Por qué tengo que trabajar? ¿No? ¿No? Como yo te dije... En mis tiempos... No es... No... No... No se transformaba ese deseo... Desesperado de ingresar a la universidad. ¿Ya? Habían otros... Otras cosas. ¿Ya? ¿Ya? En mi tiempo lo más principal... Antes de la universidad... Era... Buscar trabajo. ¿Ya? No lo creas. ¿No? Bueno... Eso es porque... En esos tiempos... Bueno... Las universidades estaban tomadas por el NRTA... Pues... ¿Ya? Si tú ibas ahí... Te podías... Te chapar... Y te... En... Enrolaban en sus filas. ¿No? Entonces por eso también... Este es un poquito... Eh... La preocupación. ¿No? Pero luego... Por eso nos preguntamos... ¿No? ¿Por qué... Tengo que trabajar? ¿No? Vamos a hacer una pregunta... Vamos a ver a... 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 A quién le... Le toque responder... No... No es que... Se hacía... ¿Ya? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Clarifo... ¿No? Clarifo... Está aquí... Y... ¿Dónde está... Clarifo? Eh... Clarifo... Clarifo... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... ¿Está? ¿Está? Está así... Vamos a... No se preocupe... A ver... A ver... A ver... Entonces vamos a ver quién es el afortunado... Pues una pregunta... Por aquí... Rápidamente... Vamos a ver... Bueno... Contreras... A ver... Contreras... La pregunta es la siguiente, Contreras... ¿Por qué... ¿Por qué... Tenemos que trabajar? ¿Por qué tienes que trabajar? A ver... A ver... ¿Por qué tienes que trabajar? A ver... Ahí, Contreras... Para mantenerme, profe... Para mantenernos... ¿Ya? O sea... Nosotros... Trabajamos... Para mantenernos... ¿Ya? Pero no te olvides... Que también trabajamos... Para satisfacer... Eh... Todo tipo de necesidad... No solamente para mantenernos... Para distraernos... También trabajamos... ¿Ya? ¿No? Trabajamos para distraernos... ¿No? Ahora... Ya sabemos que nosotros... ¿Por qué tenemos que trabajar? Para mantenernos... ¿No? No toda la vida... Nos van a mantener... Pues... Así... Luego tenemos aquí... Ya que... Nuestro amigo... Contreras... Respondió la primera pregunta... Tenemos aquí la siguiente... Ya sabemos que tenemos que trabajar... Para mantenernos... Ahora la segunda pregunta es... ¿En qué... Quiero trabajar? ¿No? Que vamos a ver... A ver... Quién responde esta pregunta... ¿No? A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Quién responde esta pregunta... ¿No? Y va a ser... Nicole Medina... ¿Está aquí Nicole Medina? ¿Está aquí Nicole Medina? ¿Está aquí Nicole Medina? ¿Está? ¿Está? Profesor... A ver... Nicole Medina... Tenemos aquí lo siguiente... Por... ¿En qué... Quieres trabajar? A ver... A ver... Nicole... ¿Ya lo pensaste? ¿Te lo pensaste Nicole o todavía? Todavía, profesor... No, pero... ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Ya lo pensaste también o todavía? ¿Ya estás en cuarto de secundaria? Todavía... ¿Ya? ¿Ya estás en cuarto de secundaria? Todavía... ¿Ya? Si vemos la realidad, tú puedes querer ser ingeniero, o economista, o lo que la universidad te da, ¿no? Porque yo sé que todos van a la universidad. Pero el punto está aquí. Así como vamos, así como vamos en época de pandemia, ¿tú crees que van a poder estar en la universidad y poder cubrir sus gastos de la universidad? ¿Tú crees que los padres, en esta época de pandemia, no? Porque sabremos, todos sabemos que la pandemia va a seguir un año más, ¿ah? Así como vamos, la pandemia va a seguir un año más, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Y la gente, y no solamente en época de pandemia, sino también, aunque no hubiera pandemia, siempre hay que preguntarnos en qué queremos trabajar. ¿Por qué? Porque mientras que tú vas estudiando lo que tú quieres, a veces lo que tus padres te dan, ¿no? No alcanza. Ya no es como antes, ¿ah? Ya no alcanza ya. Entonces, tú siempre tienes que buscar una alternativa. Porque incluso cuando termines la universidad y te gradúes, no siempre vas a encontrar el trabajo que quieres. O el trabajo, según la profesión que tú has estudiado, va a ser un poquito difícil. ¿Ok? Porque no eres el único peruano en el mundo. Hay un montón de universidades que ofrecen las mismas carreras. Entonces, tú tienes que ver en qué quieres trabajar. Y también tienes que tener en cuenta que ya sea la carrera que tú elijas, ¿no? Esa carrera, por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? Lo que hará el ingeniero. Hay muchas ramas de esa carrera. Y tú tienes que ver, cuando te preguntes en qué quieres trabajar, tienes que tener en cuenta qué es lo que se necesita, qué es lo que la sociedad necesita en estos tiempos. En base a eso, tú tienes que buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas o las nuevas empresas que van surgiendo, ¿no? Siempre ven eso. ¿Qué es lo que se necesita? Sabemos ahora las sorpresas. No sé, hace tiempo. No, no es sorpresa. Hace tiempo sabemos que el Estado está pidiendo técnicos. Mira, el Estado está pidiendo técnicos. O sea, aquí tenemos planilla. Tenemos CTS y tenemos una jubilación asegurada. Porque el Estado pide técnicos. No pide profesionales, ¿ah? El Estado no quiere profesionales. ¿Por qué? Porque sabe que uno, el Estado sabe que hay un montón de profesionales. Sabes que las carreras profesionales ya están sobrevaloradas. Lo que el país necesita ahora son más técnicos, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta tú eso. ¿En qué se quiere trabajar? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver qué responde a la siguiente pregunta. A ver. Ahí vamos a terminar la medida. Vamos a ver. Yasmín Vega. ¿Estás aquí, Yasmín? Yasmín Vega está aquí. Creo que no ha venido. Vamos a ver. Vega, no. Vega, Vega, Vega. No, todavía no viene Yasmín Vega. No viene Yasmín Vega. Se dispara. A ver, vamos a ver a quién más le podemos preguntar. A ver. Luana, ¿estás aquí, Luana? Sí, profesor. A Luana, a Luana. Vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Qué trabajo? A ver, un momentito, Luana, Carlos, cuando usted está ingresando. Cuando usted está ingresando, pero vaya pensando, Luana, la pregunta que nos dice. ¿Qué trabajo es un derecho o una obligación? ¿Tú qué crees, Luana? Yo creo que una obligación porque si no trabajas, ¿de qué comes? Claro. Ajá. El trabajo es una obligación. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente, Jorge. Cuando tú buscas tu trabajo o según tu profesión encuentras, ¿no? Te puede pasar lo siguiente, la monotomía, ¿no? Siempre haces lo mismo, a veces te puedes cansar, ¿no? Hago lo mismo, ¿no? Por eso que no importa si el trabajo sea obligatorio. Tienes que buscar toda forma de que sea algo entretenido para ti. Porque vas a ser tú el que va a trabajar toda tu vida. Vas a tener que mantener a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Entonces, tienes que ver, buscar la manera de que tu trabajo no se vuelva algo monótono. ¿Ya? Siempre buscar cosas nuevas, cosas diferentes. Hacer que tu trabajo sea diferente. Porque si no, puede ser que te conviertas en un amargado, ¿no? De repente, tu trabajo no es lo que tú querías, pero no te queda de otra, pues. Porque, como dice tu compañera, es una obligación porque tienes que mantener. Y cuando llegues a este trabajo, te quedas caído. No sabes que no puedes. Algunos tienen miedo, ¿no? Algunos tienen miedo de que dicen, no, si me voy a este trabajo, no voy a conseguir, ¿no? ¿Ya? Pero también el trabajo es un derecho. También. Si bien es cierto lo que dice tu compañera, que es una obligación, pero también es un derecho el trabajo, ¿no? Tenemos derecho a trabajar. Y es por eso que el Estado te brinda, ¿no? Diferentes servicios, ¿no? Como el factor trabajo, ¿no? Es un programa del Canal 7, ¿no? Donde el Estado pide qué trabajadores necesitan. ¿Ya? Puedes estar el Canal 7 de examinarias, ¿ya? Sí, aunque no lo creas así, ¿no? El mismo Estado te pide, ¿no? Es un total, tal, 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 ¿no? Y también hay, como el trabajo es un derecho, a veces hay ferias laborales, ¿no? Si tú estás al tanto, hay ferias laborales, donde las mismas empresas del Estado y también empresas privadas, ¿no? Que están, este, que actúen en estas ferias que organiza el Estado, van. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que el trabajo es un derecho, ¿no? Entonces, el año pasado hubo una feria laboral en la UNI, y así, pero tú tienes que estar full atento ahí, a las convocatorias, ¿no? Más que todo, para que sepas tú cuáles son las carreras que están siendo demandadas en estos tiempos, ¿no? Porque ahora por la pandemia todo cambia, ¿no? Igual, siempre todo va a cambiar, ya sea por la pandemia o no, va a cambiar, ¿ya? Entonces, tienes que ver eso, ¿ya? Y por último, vamos a ver la última pregunta que lo va a responder, a ver, vamos a ver. A ver. A ver. Castillo, Yesary, ¿estás aquí, Yesary? Sí, profesor. A ver, Yesary. ¿Sabes cuáles son los tipos de trabajo, Yesary? ¿Sabes cuáles son los tipos de trabajo? ¿Alguna vez? No. ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de trabajo? ¿Algún voluntario? A ver. ¿Alguien? Si hay tipos de trabajo, ¿ah? ¿Estás aquí? Y eso es lo que tú tienes que saber también. ¿Por qué? En base a eso tú vas a ir, pues. ¿No? Vamos a pasar a la siguiente hoja. Para que veas tú. Aquí. En este esquema tenemos acá. ¿Qué es el trabajo? Es una actividad humana con fines para obtener bienes y servicios. ¿No? Por eso es obligatorio alguno, ¿no? Quienes tener bienes, necesitamos servicios, ¿no? Luz, agua, desagüe. Tengo que trabajar, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades. Un tiempo de recreación, que sé yo. Yo, la verdad. A mí, antes, me gustaba siempre, después de colar mi sueldo, ¿no? Irme a Real Plaza, ¿no? Y comprarme una hamburguesa, ¿no? Con mi chicha heladita, ¿no? Y, pues, con más extraño de esos tiempos. Por ahí, yo me satisfacía mi necesidad. Después de haber trabajado, mi recompensa. Siento ahí, ¿no? Igual. ¿Cuáles son las características del trabajo? Dice, es consciente. Porque tú lo eliges. Tú mismo estás eligiendo el trabajo, ¿no? Pero sin un fin económico, sí. Porque tenemos que pagar los servicios. Mantener a nuestros seres queridos, ¿ya? Porque el hecho de que ahorita tus padres se estén ayudando, no quiere decir que cuando tus padres se jubilen, tú no los vas a ayudar, ¿no? Un adicto por ahí, ¿no? Es obligatorio también, ¿no? Sobretodo, si no, ¿quién va a pagar tus servicios? ¿Quién va a satisfacer tus necesidades? ¿No? Y es dignificante porque satisface tu necesidad. Clases de trabajo. Nos estábamos preguntando, ¿no? Hay tres clases, pero cada clase se subdivide. Según la actividad predominante, tenemos aquí lo siguiente. ¿No? Nos dice aquí. Está bien. Ya está. Llegó en la actividad predominante. Tenemos dos tipos de trabajo. El trabajo intelectual, ¿no? Y el trabajo manual. Son los dos. Ya sea que estudies medicina o ingeniero, ¿no? Hay esto. El trabajo intelectual, ¿no? Predomina la actividad mental. Por ejemplo, los economistas, los contadores, los administradores, ¿no? Los doctores, ¿no? Le van a este tipo de trabajo. Pero las enfermeras o los técnicos se van a dar el trabajo manual, ¿no? Es la fuerza, músculo, trabajo físico, ¿no? Cómo estar llevando cosas, documentos, ¿no? Es el trabajo. Bueno, más que todo para los técnicos, ¿no? Pero aquí tenemos también a los obreros, más que todo, ¿no? Entre otros. Luego tenemos aquí el trabajo según la responsabilidad. ¿No? Según la responsabilidad, tenemos aquí el director, es el jefe de la empresa, el que realiza todo tipo de tareas en dirección, organiza, como el profesor Jimmy, ¿no? Prácticamente, él hace como la función del director porque tiene que estar organizando, planificando junto con mi Patricia, ¿no? Cómo se lleva el colegio, ¿no? Qué es lo que se va a hacer. Y luego tenemos aquí el ejecutivo, ¿no? Los cuales son los subordinados del director. En este caso, podríamos hacer los profesores, pues, como los ejecutivos, por así decirlo, ¿no? Que tenemos que hacer las funciones que nos pide el director, ¿no? Ese es el otro tipo de trabajo, ¿no? Cuando estás en oficina, pues, en general, te toca este tipo de trabajo, ¿no? Según la responsabilidad, ¿no? El jefe es el director y tú eres el empleado, ¿no? Quienes que trabajas en oficina, el ejecutivo. Por último, tenemos aquí según la condición del trabajador, ¿sale? Esto es lo que más abunda en el Perú, los trabajadores dependientes, aquellos que tienen una remuneración, un horario fijo, y es bien difícil, es bien difícil, más o menos en mis tiempos, ser un trabajador dependiente. ¿Ya? Es cuando tú trabajas por una empresa y te paga tu servicio, te paga todo, CTS, las gratificaciones, ahí va a ser un poquito difícil, y de bueno, al menos tienes que tener mucho cuidado. No sé cómo será tu tiempo, no sé cómo será de verdad, pero yo ya llevo 20 años trabajando, ¿no? Y de esos 20 añitos, solamente tres años he estado como trabajador dependiente. que te pague mi remuneración, mi servicio de compensación, solamente tres añitos de los 20, Así que tienes que pensar eso también cuando elijas tu trabajo, ¿no? Porque así como hay trabajos formales que te pagan, hay empresas, no, como hay empresas formales que te pueden pagar tu remuneración y tus servicios, hay también empresas informales. En Perú abunda eso, no me vas a negar que no, ¿no? Y también tenemos los trabajadores independientes, ¿no? Aquellos que trabajan por su propia cuenta, ¿no? Por eso existe el 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 virtual si hay no vas a la funda pides tu clave sol ¿no? Y ya tienes tu recibo virtual es bien complicado que yo también he trabajado como independiente cuando se trabaja por día se trabaja independiente ¿no? Hay algunos que te piden el el clave sol ¿no? Para que tú des tu recibo virtual ¿no? En ese caso cuando te piden el recibo virtual tu clave sol no te dan seguro ni CTS ni nada ¿no? Ahora la división de la PEA ¿no? por acción económicamente activa tenemos aquí lo que está trabajando la la PEA activa ¿no? que es el trabajo que todos realizamos ocho horas diarias y treinta y seis horas a la semana ¿por qué crees tú que se subió la pensión? no solamente es por la plataforma por si acaso sino que también los padres reclamaban que los profesores no están trabajando las ocho horas en el caso de la docente cada hora equivale a cuarenta cinco minutos pero como el sur dura cuarenta son cuarenta eso es lo que reclamaban los papitos pues pues lo que tú ves ahora antes las clases terminaban a las doce y ve pero ahora terminan a las tres no es que nosotros queramos los padres han pedido que no tienen que trabajar a las tres si me van a aumentar la pensión lo cual bueno si se puede llamar aumento tienen que trabajar las ocho horas y todos trabajaban así incluso cuando tú consitas tu trabajo que sea cualquiera vas a ver que estar en la PEA activa y vas a tener que trabajar ocho horas diarias ahí creo que son ocho horas de sesenta minutos porque los docentes la carrera pedagógica es el único campo laboral que la hora de trabajo son cuarenta y cinco minutos en los demás es sesenta minutos luego tenemos la PEA activa subliminada en la ocupación inadecuada donde se trabaja menos de ocho horas y por lo tanto sus ingresos son menores pues son menores obviamente que tú también tienes derecho y si algo te quieren obligar a trabajar más de ocho horas ya más de ocho horas puedes ir al ministerio de trabajo a que jarte lo demanda luego tenemos la PEA desempleada nos dice es aquellos que no tienen empleo pero lo están buscando y los tipos de retribuciones cuáles son los tipos de retribuciones que te van a dar en cualquier trabajo que tú puedas tener el jornal el cual te paga por horas y el pago es mensual luego tenemos acá el otro que nos dice sueldo o haber este sueldo o haber es es pago mensual el otro es semanal este es mensual ya está sujeto a descuentos aquí si te descuentan pero aquí no en el jornal no te descuentan ya luego tenemos el otro la otra modalidad que es la de recibo por honorario antes tú tenías que era la fundada tenía que daban un ticket iba a imprenta y ellos imprimían sus talonarios para que tú por cualquier trabajo emitas tu recibo antes yo tenía también el colegio me pedía honorario y ahí yo ponía cuánto me van a pagar le daba una copia a la empresa y otra copia a la estudiar pero ahora todo es electrónico ahora tienes tu clave sol es como tu whatsapp pero es a la zona por horarios pueden ser por a los trabajadores independientes su valor se da por contrato como es un contrato cuánto voy a ganar por día luego tenemos aquí lo siguiente el último ya para terminar el cual nos dice emolumento este tipo de de retribución no todos la tienen no todos solamente un pequeño grupo porque aquí están los altos funcionarios del estado el presidente los ministros están en esta categoría solo ellos y y esos son los tipos de retribución chicos hasta que hay preguntas jóvenes hay preguntas ya y ya ya que les ha ayudado chicos ya para que todo para los que son de quinto que lo vayan pensando bien pues si lo de cuando también tiene que ir más o menos pensándolo ya cuál es la situación como estamos ya porque eh algunos y eso me incluye a mí no perdido si si me perdido Cristian si dices que cuando estés bien perdido te vas a encontrar ya entonces chicos ya saben ya eh las cosas cambian no tienen que entrar tanto en estos momentos como pueden ver en las elecciones ya no vamos a hablar de candidatos estamos hablando de como los inversionistas están ahí dudando el dólar hasta que sube que va hasta que sube porque no se sabe no sabemos qué pasará con cualquier candidato que está elegido ¿no? por ejemplo nos dice la algunas instituciones quieren cerrar otros no entonces es un caso que hay que estar atento constantemente ya chicos entonces estamos viendo que hoy día eh miércoles 28 no ha venido Pérez Pérez no ha venido no ha venido Pérez eh Yalmín Vega ¿está aquí Yalmín Vega? no tampoco está Cáceres tampoco no ha venido ¿ya? son los tres alumnos que han faltado hoy día en tutoría ¿hay alguna pregunta chicos para terminar? a ver no puedo decir ninguna entonces chicos nos vemos cuídense no vemos no vemos no vemos no vemos Gracias.